Yo soy un piel roja de semado entre los gringos Con facciones grandes, sangre fría, un vikingo A veces voy to happy, mami, que ya no distingo Arde mi cosmos, por eso no me rindo Esto va así y nunca va a cambiar Yo soy un vizquiri, ven, ven tú a probar Mi remol baila solo como mi voz en el beat Como bombardero Mikey, viéndote en el ring Solo quédate, ni te alejes, ni me dejes Solo mátame si deja de girar mi eje En este mar de vidas te sumerges, envejeces La realidad más dura, tu corazón perece La vida es así, nací después de abril Encise en el migra, pero se crea en el fin El fin de una era, perra, creas o no El beat va de perlas, nena, no te enteras, bro Tu momento es pasajero, pero quiere más El sentimiento de este perro fiel, moro por el rap Llego del alcohol, del sol de cada día Juego en este rol, por amor lo sabes tía El peso en mis hombros, los hombres no se esconden No quedan ahorros, pobres no entienden Estás en el top ten, parece impresionante Porque tu mierda se rompe cuando me tienes delante Deja que te cante, que baje a rescatarte igual que Dante Que suba poco a poco a visitarte y contarte Que no hace falta que tú llores Matarme, pa' estar con mi abuela Dolores Hazme los honores, tira flores, elige tus colores preferidos Pa' pintar tu vida aunque no tenga sentido Sigue tu camino y forja tu destino, primo Porque si no acabarás en un hoyo del dollo cobra soy No puedes tocarme cinto y golpeo como Freud hoy Sigo igual que ayer sin ver tu amor Y el dolor me acompaña en este amanecer Ya no hay codo a todo ni tampoco son hermanos A pesar de todo sigo siendo un mediciano El cuerpo lleno de heridas, nudillos ensangrentados V.I.G. putas perras prepararos Soy que no W O O O O O O O O Gracias por ver el video.